Me da el récord El cómplice Un remake Hay 10 minutos de una pista que me quiere enfermar Por ser original no puedes aceptar Que con la música voy a triunfar Yo voy a ganar sin mirar atrás Hay 10 minutos de una pista que me quiere enfermar Por ser original no puedes aceptar Que con la música voy a triunfar Yo voy a ganar sin mirar atrás Solamente por tener una vida lujosa La tuya es apestosa Y tus comentarios a mi me explotan Como el agua que le cae el aceite y luego flota Luego luego flota Soy un gasta real y aguanto la nota No como tu que te da una palidota Y empiezas a llanar la casa con los ptj Hasta las 3 de la mañana Y que te pongan el cañón en la boca En la boca Porque si no mi glow en tu cara se me botan Hay 10 minutos de una pista que me quiere enfermar Por ser original no puedes aceptar Que con la música voy a triunfar Yo voy a ganar sin mirar atrás Hay 10 minutos de una pista que me quiere enfermar Por ser original no puedes aceptar Que con la música voy a triunfar Yo voy a ganar sin mirar atrás Soy original y usted de una copia más Más ganas de rap ya me dan Los que hablan paja sin saber Que se escribe antes de cantar Pero na' Ellos nada más Saben bogonías Y siquiera saben que hacer Cuando escuchan mi voz sonar Sobre el instrumental Demasiado criminal Diría mi man Que solo Marco y Manuel Nació pa' cantar Con mucho estilo en la tarima Representar haciendo el bien Decirar a alguien Muy profesional Y a la final Me da igual Te mientes El otro lado de la muralla Ese quiere pinta M.R.A.W.A. La Family Re...